La muerte La muerte me anda buscando, para poderme llevar, para poderme llevar, la muerte me anda buscando, la muerte me anda buscando, para poderme llevar, para poderme llevar, la muerte me anda buscando, pero como andé fantango, muy fácil me va a encontrar, voy a tocarle un guapango, para ver las zapateas. Fuera de huestino, va a pasar de huestino. Fuera 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 de huestino. Gracias.